Como soldado de percha trabanco, mi equipo táctico causa el infarto Pa' los eventos el tiro les canto, siempre estoy listo para repeler A la PM yo puse en alto, sé cómo se mueve en la mar el barco Como Malboro me fumo unos tantos, que son malandros hechos de papel A la PM yo puse en alto A la PM yo puse en alto ¿Qué onda mi doble? Quiero inspiración, para que saques mi dedicación Algo que suena cabía en mamalón, como tú sabes hacerlo Simón Desde pequeño me gustó la acción, ya miraba las cosas como son Apenas tenía nueva y con noción, de lo que sería de mi futuro No me gustaba pa' nada la escuela, era de muy dura tatema Pero para ser mi desmadre, confirmo que yo era el problema A mí me gustaba la guerra, a los tres ella le chingaba Llenando mis manos de grasa, con carros mi mera talacha Mexicano de Tamaulipas, NHM, tierra bendita Lo de malandro no se me quita, pero lo tengo de pura finta Me enredé en vicios y la loquera, golpes de vida y una ramera Me alcoholizaba pa' agarrar mis penas Me traicionaron, pero más ella Hundido en el hoyo y bastante Solito salí pa' adelante Si soy la verga en el combate Es porque yo amo la masacre La gente no esperaba nada Muchos mi confianza abusaban Me vi al espejo y a mi hermana Le pedí perdón a mi mamá ¿Qué onda que fue lo que le pasó? No que muy verga era ese cabrón Parece perro de callejón Pa' pisotearlo no me sirvió Así me decía la gente Pero nunca fueron más que suficientes La fortaleza radicó aquí en mi mente Y ahora miren quién volvió de la muerte Como soldado de Percha Trabanco Mi equipo táctico causa el infarto Pa' los eventos el tiro les canto Siempre estoy listo para repeler A la PM yo puse en alto Sé cómo se mueve en la mar el barco Como Malboro me fumo unos tantos Que son malandros hechos de papel A la PM yo puse en alto A la PM yo puse en alto Yo soy el 7 para tu suerte Ya regresé y andamos al frente Tuve un bajón necesariamente Pero volvimos a tumbar gente Tanto sicario de sacapuntas No me la aguantan, solo la chupan Esto va largo, soy la batuta Pa' darme piso no lo creo nunca Dejo en la acera balas los rellenos Pepones de hocico no son bandoleros Pinches vatos de agua nos sirven culeros Para hacer de garras se ocupa tenerlos No suelo hacerse de la maña Mi perro, la escuela y la diestra no te la incluyeron En pocas palabras le hago un cagadero No permito fallas, eso me refiero Son contados los amigos con la mano Prefiero calidad que numerarlos En el cielo ya están varios descansando Y los que seguimos aquí recordamos No confío en nadie, solo en familiares Y uno que es lo compa que son mis carnales Estamos listos pa' lo que quiera toparle Venga lo caliente que voy a atorarle La disciplina ha forjado mi talento Desde mi comienzo ya tenía con queso Yo nunca dudé de mí porque me esfuerzo Y es lo mismo que me trajo de regreso Levanto la jena y la peme En el doble uno acabé me Me tarcio el FX en breve También me acompaña la nueve Conmigo anda el jefe y el secret también El legado sigue firme con la ley Puro elemento de fibra calele Que la mera crema soy dice el 7 Yau yau Ahí quedó la dedicación para el 7 Desde la zona estera Tengo la ley Mata moros, tamolepas No como lo que va a hacer No como ricos Ese es el infarto Pa' los eventos El tiro les canto Siempre estoy yo para la melpera Y el flow le trae al perro Que se ve yo nos en alto Se como se mueve la mar el barco Como mal moros Me fuimos los tarsos Que su manlanos hechos de papel Gracias por ver el video.